¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien hoy día. Estoy muy emocionada y con un maquillaje demasiado colorido porque hoy día le vamos a estar haciendo la revisión a esta paleta hermosa que es la colaboración que tiene Niki Tutorials con Beauty Bay. La verdad yo no tenía mucha experiencia comprando como algo de alguna youtuber. Es como la primera vez que me compro algo de una youtuber. Así que estoy como súper emocionada porque realmente a ella la amo. Fue como... no, no fue la primera que vi porque yo me acuerdo que la primera que vi en Youtube fue a Michelle Phan. No sé cómo se dice su nombre. Pero también obviamente tengo muchas memorias de verla a ella hace un montón de tiempo atrás y es una genia, una reina, una queen. De verdad que quería mucho tener esta paleta y obviamente le quería mostrar la reseña a ustedes para que la vieran. Para que vieran lo que yo pensaba de ella, no sé. También les voy a mostrar este maquillaje y les voy a mostrar swatches también obviamente. Así que eso, espero que les guste mucho el video. Así que comencemos con él. ¡Gracias! 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 Súper, súper raro no tener como la solapa aquí para que no me incomode porque me llegó el micrófono que compré. Así que espero que este video salga bien, se escuche lo mejor posible porque el micrófono me dolió el bolsillo comprarlo. O sea, todo es para que la cosa se escuche mejor, se vea bien y todo. Así que eso, me siento como... me puedo mover para todos lados sin el miedo de que se me vaya a tapar, se me vaya a caer. Igual era un poco incómodo, debo admitirlo. Comencemos con el video, vamos a hacerle la review a esta baby preciosa. Aquí les voy a dejar en pantalla cómo es que llegó, cómo era la cajita. La cajita estaba toda personalizada para como la colaboración. Decía Beauty Bay para Nikkie Tutorials y que era como todo súper personalizado. La cajita además venía con estas dos cositas ahí. Este era el PopSocket que en realidad yo quería este, el negro, porque estaba el negro y el otro que era de color. Si encuentro como una foto se los voy a poner. Y esto que era como un... no sé, como para que te enganches con más cosas en realidad. Como que te muestra más cosas. Ni siquiera lo he visto. Pero te muestra como más productos simplemente para que los compres. Quiero hacer una aclaración. Esta no es una primera impresión porque la paleta ya la usé una vez en una GTV. Intento fallido porque no resultó. Pero aquí estamos. Ese día me chorié y al final no quise hacer como ninguna otra cosa más con la paleta porque no me había resultado. Pero la pigmentación de las sombras que utilicé... wow. Así que así me la paletita y viene así tal cual. Así que esta es la cajita. Yo, es primera vez en la vida que me compro algo de una youtuber. Así que no voy a agotar nada. Yo creo que con suerte como el plástico esto ya. Así que esta se abre así. Y viene con esta bolsita de como de burbuja que se aprecia mucho porque esto viene de muy lejos. Y la abrimos. Wow. Viene con esta tarjetita aquí que fue la que mostró ella en el video. Y esto es doble. Son dos bolsitos como que... Sí, es como son dos bolsitas en una. Y entonces así está la paleta. Uy, es muy linda. Es preciosa. La verdad es que encuentro que estaba muy pero muy económica en relación con lo que es ella como youtuber, como influencer, con todo. O sea, encuentro que 20 mil pesos para una paleta estaba pero genial. Y además es mucho más grande de lo que yo pensaba. Yo pensé que iba a ser un poco más pequeña pero no, es mucho más grande. Y de hecho los tamaños de los pan de las sombras, bueno ahí les voy a mostrar en todo. Esto se lo voy a colocar a mi celular pero cuando me llegue alguna de las carcasas que me he comprado por Aliexpress porque no quiero colocárselo como directo. Y tampoco no me ha llegado ni una carcasa. Así que aquí vine. Aquí vine. Aquí viene. Aquí van a escuchar mi inglés. Súper bueno. Dice, hello guys, it's Nikki, it's me. Hello. Pucha, pero sin los lentes no veo nada. Así que me los voy a colocar. Dice, I want to make you the most of this gorgeous chase. So I want to show you how to master their full potential. Some of the formulas were best when applying with Charles's brush to build them, to build them. While others were better when you apply with the fingers. Check out the symbols on the other side to see which. Have fun creating. O sea, como que te dice básicamente que hay algunas sombras que se pueden usar mejor con el dedo y otra con brocha. Y que aquí en la parte de atrás sale como un símbolo de una brocha para las que funcionan con brochas y las que funcionan con el dedo mejor. Vienen con un dedito y una uña. Eso me encantó que trajeron una uña. Se lo voy a mostrar de más cerca. Algo así se ve la tarjetita. Ven que trae como un símbolo de un dedito y una brocha. Casi todas las que son como metálicas y que traen como brillitos son las que se recomienda utilizar con los dedos. Así que eso es lo que dice la tarjeta. Así que yo creo que esta la voy a dejar así como de recuerdo. Entonces abrimos la paleta y la paleta se abre así. Se las voy a mostrar como acostado para que no se vaya a caer lo que trae dentro. Ahí. Trae este papelito que es como para proteger la sombra. Que nuevamente se agradece mucho todo lo que es protección cuando las cosas vienen de muy muy lejos. Y la paleta se ve así. Vienen esta preciosura de sombras. Ven, se dan cuenta que los pans son mucho más grandes de lo que son una paleta de sombra normal. Miren, le voy a poner esta paleta que es de Colourpop. Igual las sombras son redondas. Pero para que tengan una idea. El tamaño de los pans son gigantes, de verdad. Creo que la paleta de Beauty Creations, la Frida trae los pans cuadrados. Entonces aquí pueden ver. Ven, esta es la Frida. Estas son las de Beauty Creations. Y traen todo al mismo tamaño. En comparación con la de Niki Tutorials. Es grande. Es que de verdad eso se agradece. Porque o sea, te va a durar mucho más aún la paleta. Porque no es como una paleta que vayamos a comprar dos veces. Eso es lo otro. Yo la pedí por Beauty Bay. Por la página directamente. Y no me cobraron aduana. Ni no tuve ningún problema, nada. Y de hecho, yo la pedí. La pedí el mismo día que salió el lanzamiento. Y me llegó en la fecha que estaba en pantalla. Así que les voy a dejar como exactos los días. En lo que se demoró en llegar. Pero no se demoró mucho. De hecho, se demoró poco, encuentro yo. A diferencia con otros pedidos. Así que eso estaba súper. Trae dos espejos. Que eso se agradece bastante también. Trae un espejo que tiene como tamaño normal. Y el espejo es bien bueno. Debería usarlo para maquillarme. Pero me va a tapar toda la cara. Y este otro. ¡Wow! Con este está genial para sacarse las cejas. Porque trae un espejo de muy buen tamaño. Pero ya le marqué todos los dedos. Sí. Los espejos son muy muy buenos. Y me gusta mucho que se abra así. Aunque no estoy como muy acostumbrada. Trae como imán. Y la paleta trae como brillitos. Como que el dibujo esto. Está como más en relieve que el resto. Quiero hacer un maquillaje que sea como algo que usaría para salir a carretear o algo así. Aunque está como bien lejos de la realidad. Pero bueno en mi mente hagamos parecer que sea así. El corrector que uso siempre para los párpados es el Essence Stay All Day. Y lo conozco bastante este corrector. Así que si funciona algo mal. Que la vez pasada no me funcionó nada mal. Simplemente intenté hacer como el look que hice una vez ella con nubecitas. La cosa que no me funcionó. Terminé como todo esto lleno de sombra. Eso sí. La paleta tiene mucho mucho fallout. Así que si ustedes son de hacerse como el rostro primero. Y después los ojos. Mala idea porque les va a quedar como que toda la sombra aquí en la parte de abajo. Ahí van a ver. Yo por eso ahora estoy como que sin nada en el rostro. Para que vean bien como que lo que va a caer. Y cómo funcionan las sombras. Ya. Y yo me voy a ir con todo. Así que yo creo que voy a comenzar con el tono más oscuro del tirón. Le doy hasta mis brochitas. Para que todo resulte bien. Porque la vez pasada igual tenía como las brochas un poco sucias. Mis brochas son de Yisup. Tengo de Yisup. Tengo de Suida. Y algunas chinitas. Así que ahí tienen como de referencia. Lo único malo sí es que es como difícil. Esa es tipo. Es difícil tomar la paleta. Como para ir mostrando los tonos que voy a ir utilizando. Así que voy a comenzar. Voy a estar utilizando los dos lados. Ella hizo como un tono claro y un tono más oscuro. Ahí pueden ver. Pero yo voy a ir tomando de los dos. Voy a comenzar con este tono borgoña. Que es como bien oscurito. Es bonito. Se llama Slasher. Y aquí van a poder ver que la pigmentación es genial. Pero eso sí bota mucho sombra. Así que eso es lo que tengan cuidado. Voy a colocarlo aquí en la parte de afuera de mi ojo. Pero primero voy a como a presionar el tono. Para que quede fijo ahí. Y después voy a comenzar a difuminar. Ahí se empieza a notar como el poco de sombra que cae. Eso es lo malo que tiene como mucho fallout. Ven como que queda ahí sombrita. Así que eso es lo malo que tiene. Pero yo creo que es donde tiene tanto pigmento. La paleta que obviamente vuela la sombra. La verdad es que a mí eso no me molesta mucho. Porque como les digo. Yo siempre hago mis ojos antes que mi rostro. Pero para alguien que se hace el rostro primero. Va a ser como que una desventaja. Voy a tomar Blend y Snap. Para difuminar. Que creo que queda como perfecto con el nombre. Voy a sacar un poquito el exceso. Y con otra brochita limpia. Voy a comenzar a difuminar el borde. Y como siento que se difuminó además la sombra. Voy a repasarle un poco. Para que se vea bien oscurita. Hice el otro ojo. Y se ve algo así. La verdad es que la sombra se difumina como si fuera mantequilla. No sé por qué siempre tengo un problema con un ojo. Y con el otro no. Y me da mucha rabia. Pero se difuminan bien. Quiero tomar una brochita que sea como bien definida. Porque quiero tomar. Y voy a tomar el tono Bla. O PLA. Que es un tono amarillito. Como medio. Uff. Mega fuerte. Se ve con esta brochita que es como bien cónica. ¿Se dan cuenta? Lo quiero colocar. Sacar el exceso. Que me da miedo. Aquí. Siento que en cámara. En la pantalla quizá no se note tanto. Pero sí lo estoy notando. Hay que darle como hartas pasadas. Sí. Porque es como un tono muy clarito. Entonces quizás por eso. Y lo voy a juntar con esto acá. Para que se difumine. Con el borgoña que pusimos antes. Pero debo admitir que esta sombra. Es como un poco más seca que la anterior. No es como tan cremosita. Quizás esa es como la palabra. Como gis. Pero tampoco. Así exagerado. Sino es como distinta con las otras dos que usamos. Me da un poquito de miedo. Pero quiero usar el rojo. Y miren lo rojo que es esta sombra. Y que la voy a colocar. Le voy a sacar bien el exceso. Y la quiero colocar aquí al medio. Pero de verdad que a toquecitos. No quiero que se vea así como que full pigmento. Y full el tono rojo. Pero sí quiero que se note igual. Y además que quiero utilizar varios colores. Para ver como pigmentan. Obvio. Y como se difuminan uno con otro. Así que voy a tratar de colocar así como con mucho cuidado. Este rojito aquí al centro. Y con la misma brocha como que lo voy a ir difuminando hacia arriba. Lo siento que aún así. El tono rojo se nota. Y se ve que está ahí. Por lo menos en persona se nota mucho. Y como que se ve una transición bonita. Es como algo que no te esperas. Porque rojo con borgoña igual son los mismos tonos. Son parecidos. Es como algo como muy regular de ver. O por lo menos yo no he visto como tanto eso. Así que voy a colocar un poco nomás de amarillo acá. Para que se haga como un naranja. Con el rojo. Y de hecho viene como un color como medio de naranja. Que se llama Redemption. Y lo podría colocar como entre medio del amarillo. Y del rojo. Y lo voy a usar solamente para usar más tonos. Así que lo voy a colocar con una brocha bien pequeña. Pero lo voy a colocar así a toquecitos. Aquí. En esta parte de aquí. Y la verdad yo creo que con todo el difuminado que hicimos. Ni se va a notar como la diferencia. Hoy se me pasó. Con el rojo. Pero igual lo vamos a colocar ahí como para que esté. Y nos dé como aún más más transición. Y voy a volver con el rojito. Porque igual siento que se perdió un poco. Yo siento que de todos los tonos que puse. El que menos se nota es el amarillo. O quizás se nota. Pero no es como. Que no sé. La fórmula es como diferente. No es como tan cremosa. Como el rojo. Y el borgoña que pusimos. Pero igual se me da como muy bien la transición ahí. Así que eso me gusta demasiado. Como se vea. Que algo sigan quedando los ojos. Se ven preciosos. Pero ahora lo que quiero hacer. Es tomar un cotonito. Y con un poquito de agua micelar. Voy a estar limpiando la parte de la almendra del ojo. Pero no quiero hacer un cut crease. Creo que quiero simplemente limpiar esa parte. Para que me quede libre de sombra. Creo que la base del corrector como que esté limpia. Entonces voy a esparcir esto. Pero sin cuidado. Sino simplemente tratándolo como de difuminar con los otros tonos. Y como a las sombras que son como con brillos. Les gusta esa base como media sticky y pegajosa. Voy a utilizar mis dedos esta vez. Para ver como funcionan las sombras. Que dicen que hay que ocuparlas con el dedo. La paleta quedó llena de polvo. Y quiero utilizar tantos tonos. Pero no me decido por cual. Esta sombra es como medio duocromática. Que aquí van a ver. Es como glitter así viviente. Es muy muy duocromática. Y con el dedo se ve muy bien. La vez pasada que estaba haciendo la GTV. Les decía. Estaba utilizando solamente brochitas. No lo apliqué directamente con el dedo. Y vaya que se nota la diferencia. De hecho yo creo que igual. Lo pudiéramos haber aplicado así. Sin tener que limpiar el parpado. Es solamente como perfeccionismo. Así que ahora voy a tomar otro tono. Obvio. Ah mejor voy a usar este. Roxy Catan está pero genial. Es como medio rose gold. Pero tiene un tono bien distinto. Y entonces si voy a poder usar pride. En el ladrimal. Lo voy a colocar aquí. Guay. Y juntos se ven genial. De hecho me corté las uñas. Especialmente para hacer esto. Guau. Roxy Catan es precioso. De verdad que es como el típico rose gold. Pero con un shift distinto. Porque como que se ve medio duocromático. O no sé si es donde está como al lado del otro tono. Pero se ve genial. Es muy lindo. Guau. La brocha toma la nada. Así que yo creo que es mucho mejor hacerlo con el dedo. Pero el dedo no me cabe en esta parte. Ya y como si no fuera poco. Se me ocurrió poner el azul como en la línea de pestañas. Voy a tomar el azulito. Miren. Con esta brochita. Se llama Amsterdam. El color. Y lo voy a colocar como aquí. Bien pegado a las pestañas. Y como que solamente en esta parte. No quiero tampoco llevarlo tan para adentro. Y lo voy a ir como subiendo el tono. Lo voy como difuminando con el dedo. Con el otro tono. Pero sin nada extra. Si no solamente con lo que quedó ahí. Y encuentro que se ve bien bonito. Voy a tomar la brochita. Con la que tomamos el borgoña. Con un toque más del borgoña. Y lo voy a colocar como por encima. Para que se mezcle. Se haga como un tono más oscuro. En la transición. Y no se vea como que el azul solamente ahí puesto. Y yo creo que por los ojos ya está listo. Así que yo lo voy a dejar así. Voy a limpiar un poquito. Así con un par de cotonitos. Voy a utilizar obvio la misma agua micelar de en delante. Que encima se me acabaron las toallitas. Húmeda. Entonces no tengo para limpiarme. Y yo siempre me limpio bien. La parte de acá. Del lagrimal. Y obviamente que los brillitos. Volaron para todos lados. Así que eso es como lo malo. Pero se ven geniales. Y además pasa con todas las sombras. Que son así como que muy brillosas. Con mucho brillante. Y la parte de acá afuera. Quiero limpiarla igual. Con Precaution. Porque no quiero que se note tanto la línea. O sea que lo que se note. Pero que no se vea como tan drástica. Ya. Así que algo así quedaría en la parte de arriba de los ojos. Me voy a tratar de hacer el rostro lo más rápido posible. Para que continúes con la parte de abajo. Y así terminemos antes que el sol se nos vaya. Volvimos. Así me veo con el rostro ya listo. Me delineé un poco aquí adentro. Antes de colocarme las pestañas. Para que no se note tanto la banda. Pero eso. Los productos se los voy a dejar en la caja de información. Voy a tratar de acordarme. Si no me acuerdan. Para poder colocárselos en la parte de abajo. Y para la parte de abajo. Aunque tenemos suficiente color en la parte de arriba. Yo quiero colocarle aún más color. Así que yo creo que me voy a ir con el tono Eew. Que es como el verdecito ese que está ahí. Pero no es como medio verde. Yo siento que es como más un verde agua. Y lo voy a estar colocando aquí en la parte de afuera. Wow. Sí, sí es verde. No es tanto verde agua. Siento que igual parezco un poco kick up. Pero lo bueno es que probamos hartos tonos. Así que ahí van a tener como la idea. De cómo funcionan bastantes tonos. Lo que voy a hacer es tomar otra brochita angular. Con el tono azul que ocupamos en delante. Y lo voy a colocar aquí como que bien preciso. A la línea de pestañas. Pero solamente en la parte de afuera. Para que combine un poco con lo que hicimos arriba. Y vamos a hacer como que estamos difuminando con el tono Eew. Para que se difumine el azulito. Lo voy a hacer con otra brocha así. Porque siento que el angular para difuminar como que no funciona mucho. Lo voy a tomar como con esta. El otro tono. Y lo voy a pasar por aquí. Y para como que combine un poco más todo. Voy a colocar este delineador. Se ve genial. De hecho para que utilicemos el tono Mama Tutorials. Lo voy a colocar con una brochita bien definida. Aquí abajito. Algo así. Wow. Se ve pero genial. Yo creo que les voy a colocar tomas con el celular. Para que lo vean al sol. Si es que no se va. Y voy a estar colocando el tono Bright en el lagrimal del ojo. Ya. Así que ya el ojo ha terminado. Voy a terminar el otro rápidamente. Colocarme más. Eso sí. Me tengo que colocar máscara de pestaña en la parte de abajo. Siempre coloco esta que es Grey Lash. Porque me gusta que el cosito es como bien chiquito. Así que me gusta para colocarlo aquí. Y así quedaron los ojos. Al final me puse el labial también. Me quité un poco el rimel que se me había pasado ahí en la parte de abajo. Pero la verdad me encantó. Es full full color. Si querían ver algo colorido con esta paleta. Y tratar de probar como todas las sombras posibles. Aquí lo tienen. Así que de verdad espero que les haya gustado mucho el video. Les voy a intentar colocar clips como de más cerca con el celular. Para que lo vean así full HD. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden que aquí quedo todos los miércoles y los viernes. Ojalá porque no quería decir eso. Y no subir video. Pero recuerden que sí o sí va a haber un video por lo menos todas las semanas. Nos vemos la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!